¿Qué es el basural? La verdad que es un lugar muy emblemático. Había un basural, lo habíamos recorrido muchas veces a lo largo de los últimos años. Trabajamos con la provincia, con la policía ambiental, la OPDES, y todo nuestro equipo, el equipo de espacio público, y con las cooperativas. Es decir, un trabajo mancomunado con los vecinos, además, que también colaboraron. Así que quedó esto, lo que era un basural quedó transformado en una plaza, un lugar muy lindo, que esperemos que ahora entre todos lo podamos cuidar. ¡Gracias!